Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. El Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores es el escenario para la presentación del programa municipal Punto Saludable. Preside esta ceremonia el doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Lo acompaña en la mesa de honor la doctora Geraldine Maurer, directora ejecutiva de Educación para la Salud del Ministerio de Salud. Saludamos la presencia de la doctora Luzmila Troncoso Corzo, decana de la Facultad de Nutrición y Dietética de la Universidad Científica del Sur. Nos acompaña la licenciada Ana Giga Yamashiro, directora de la Escuela Académico Profesional de Nutrición de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Saludamos la presencia de la licenciada Sara Abu Saba, conductora del programa Salud en RPP de RPP Noticias. Saludamos también la presencia del doctor Carlos Contreras Ríos, gerente de Desarrollo Humano, señora regidora y funcionarios de la Municipalidad de Miraflores, alumnos internos de nutrición de las Universidades Nacional Mayor de San Marcos y Científica del Sur. Señoras y señores, a continuación las palabras del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Para mí es muy grato estar aquí en medio de esta mesa, además una mesa netamente femenina. Me siento honrado por eso de poder compartir con un grupo tan importante de personas y mujeres reconocidas. con el mejor ánimo de poder un poquito contarles qué cosas estamos haciendo nosotros. Nosotros como municipalidad y gobierno local, que es un gobierno que está muy cerca de la gente, sabemos que los gobiernos, según la constitución del país, están divididos en el gobierno central, el gobierno regional y los gobiernos locales. Hay más de 1.800 gobiernos locales en todo el país. Y qué responsabilidad tan grande, porque ese es el gobierno que está más cerca de la gente, el gobierno local. Como tal, nosotros hemos venido trabajando políticas que queremos que sean políticas de salud estables. En Miraflores tenemos una lucha frontal contra las enfermedades no transmisibles. Y en esa lucha frontal hemos creado algunas cosas interesantes. Y gracias a la gerencia de desarrollo humano que tenemos nosotros y de aspectos sociales, se siguen creando más cosas. Les comento que en Miraflores hemos creado un programa de salud, un programa de salud física, que se llama Renuévate con Miraflores. Y todos los días, domingo, cerramos de 8 de la mañana a 1 de la tarde, el corazón de Miraflores, aquí en el Parque Central, para que la gente pueda venir a hacer deporte, a correr, a caminar, a patinar, a montar bicicleta. E inclusive, este es un programa que está concebido para que los niños traigan a los padres, porque hay juegos, el famoso juegatón que tenemos aquí, que hace que los chicos traigan a los padres. Y exista este dinamismo y que promovamos lo que nosotros queremos promover, que exista en la ciudadanía miraflorina la costumbre de hacer deporte o moverse por lo menos 30 minutos al día. Eso es un concepto que está muy enraizado. Pero ese concepto no podría ser suficiente si no viésemos algunas otras cosas más. Y las otras cosas más, por ejemplo, tienen que ver con la alimentación saludable y también con la lucha contra los malos hábitos, llámese tabaquismo, consumo de alcohol, etc. Respecto de la alimentación saludable, hay varias cosas ya hechas, pero se sigue desarrollando algunas otras cosas más. Por ejemplo, hemos trabajado lo que son restaurantes saludables. Comenzamos en algún momento con el tema de premiar a los restaurantes 5 estrellas que resultaban saludables. Y alguien dijo, ¿y por qué no también vemos de incorporar a los chifas? Que hay chifas en Miraflores. A veces parece que los chifas, y acá la gente que sabe de nutrición sabe más que yo de estas cosas, podrían ser lugares donde puede existir mucha grasa. Entonces también había que incorporarlos a temas de una cadena de buscar lo saludable. Y hoy en día, gracias a una muy buena iniciativa donde se unen varias fuerzas, la actividad pública, la actividad privada, la academia, estamos trabajando lo que se ha convenido en denominar los puntos saludables. Los puntos saludables que son los lugares desde donde con una buena educación, en las escuelas, se puede comenzar a tener mejores hábitos de alimentación. Fíjense lo importante que es esto. Si todos nosotros hubiésemos sido educados correctamente desde niños en muchas cosas, hoy de repente consumiríamos mucho menos cosas que son nocivas para nuestra salud. Entonces, esa es la idea de poder tener conciencia, de poder trabajar con edades tempranas, y hacer que el compromiso que hemos asumido de tener deporte y de tener salud, nos permita ser cada vez más una localidad más sana, pero más potente y con mejores individuos y mejores ciudadanos. Eso es lo que buscamos en Miraflores, eso es lo que queremos, y por eso mi agradecimiento profundo a las personas que están hoy día representando a muchos de ustedes en esta sala, pero que no son solamente los que estamos acá y ustedes, sino es toda una comunidad que está trabajando para tener cada vez una ciudad más saludable. Una de las cosas que nosotros hacemos aquí en Miraflores también es difundir muchísimo las cosas que venimos realizando. Tengo aquí en la mesa inclusive gente que se comunica conmigo a través del Facebook y también algunos otros que se comunican a través del Twitter, pero lo más importante es que esto que estamos haciendo acá sale, si no es en tiempo real, sale muchas veces colgado a través de nuestra web. Esta es una transmisión que entiendo se está haciendo en tiempo real. Entonces la gente nos está viendo y está escuchando, aprendiendo lo que estamos nosotros realizando y con el concurso de los distintos profesionales, de las distintas personalidades que están acá, vamos definitivamente a trabajar una ruta saludable. Ese es el gran compromiso y muchísimas gracias reitero por vuestra presencia y por podernos ayudar a desarrollar esto que es un tema que genera un círculo virtuoso. Definitivamente estamos haciendo desde el gobierno local que los ciudadanos tengan mejor conciencia, pero no es un tema que solamente le compete y que puede agotarse en el gobierno local. Esto tiene que retroalimentar a los distintos niveles de gobierno para que en este círculo virtuoso todos ganemos y que todos seamos mejores ciudadanos, no solamente milaflorinos, limeños y peruanos y que tengamos una mejor calidad de vida y una mejor salud. Muchas gracias y los voy a acompañar hasta un determinado momento que por razones de agenda yo tengo que salir a una reunión, me comprometo a estar aquí hasta 5 para las 6 para volar después al otro evento que tengo, pero cuando yo tenga que salir, si es que no hemos agotado lo que se viene a presentar acá, me reemplazará en esta mesa el doctor Carlos Contreras. Muchísimas gracias. A continuación, señoras y señores, la presentación del programa municipal Punto Saludable a cargo del doctor Carlos Contreras Ríos, gerente de desarrollo humano de la Municipalidad de Miraflores. Lo recibimos con el aplauso de ustedes. Nosotros hemos querido desarrollar este programa como un complemento en realidad a las actividades que viene desarrollando la Municipalidad en el tema de actividad física. Para ello nosotros hemos desarrollado una encuesta que va a servir de línea de base para saber cuál es la situación de la nutrición y la alimentación del escolar aquí en el distrito. Entonces vamos a pasar las láminas y acompañándome. Vamos a ver, este es el grupo, la población, son 13 instituciones educativas, ese es la población, el tamaño de la población, 51 particulares, y la población evaluada son 1.177 estudiantes, 1.777 estudiantes, son cinco colegios nacionales y cinco colegios particulares. Entonces una muestra de casi 2.000 niños que creo que nos pueden dar una idea bastante real, digamos, de cuál es la situación de la nutrición y alimentación en los niños. Siguiente. Hemos evaluado tres aspectos claves. Uno es el tema de la antropometría, peso y talla. El otro tema es la frecuencia de consumo. Y acá evaluamos tanto el consumo en la hora del recreo como el consumo en el hogar. Y también hemos hecho una inspección, una mirada a la composición de la lonchera y cómo está la composición de la venta en los kioscos. Esos son los tres temas que hemos desarrollado. Siguiente. Vamos a ir viendo cada uno de los puntos y los resultados más importantes. En cuanto a los resultados de medición antropométrica, podemos ver que el diagnóstico nos arroja que cerca o 25% de los estudiantes de primaria están en sobrepeso u obesidad. Esa es la población, digamos, que es afectada con mayor. Es mucho más que en secundaria y que en educación inicial. O sea, la población de educación primaria es mucho más golpeada, digamos, con el tema de la obesidad y sobrepeso. Primer punto que creo que tenemos que tener en cuenta. ¿En qué población tenemos que intervenir? Siguiente. Si vemos primaria y secundaria, miren la proporción, 25% en primaria y 12% en secundaria. En secundaria aparentemente el problema se controla un poco más. Siguiente. Si nosotros vemos el tema por género, nos vamos a dar cuenta que la obesidad y sobrepeso se da con mayor frecuencia en los niños con relación a las niñas. Hay una proporción entre 17% para el tema de mujeres, 22% para los chicos. Entonces, más o menos vamos viendo el perfil de por dónde tenemos que ir. Básicamente niños de primaria, básicamente varones y vamos a ir un poco más en los hábitos que tienen para que le llevan a los niños a tener ese tipo de problemática. Siguiente, por favor. Si uno compara nacional con privado, uno se da cuenta que también hay diferencias. En los colegios privados se encuentra el problema con un poquito más de prevalencia. En el caso de los colegios particulares, 22% y en el caso del colegio nacional, 17%. Nuevamente, normalmente los estudios se han hecho en escuelas y instituciones públicas. En este caso, al hacerlo privado, nos está mostrando una cara que también tenemos que tener en cuenta en el momento de intervenir. Es decir, no solamente es un problema de escuela nacional, sino también de la escuela privada. Siguiente. Eso es en cuanto al tema del control de peso y talla. Entonces, en síntesis, como conclusión, existe un problema de sobrepeso y obesidad. 25% de los escolares de nivel primaria tienen este problema, más en varones y más en colegios particulares. Con relación al tema de la frecuencia de consumo en el recreo. Acá lo que se ha hecho es una encuesta donde se le ha preguntado a los niños qué es lo que ellos compran y consumen a la hora del recreo. Siguiente. Entonces, uno comienza a ver acá cómo está la distribución de lo que compran. Y acá se ha puesto cuál es la proporción. El 39% de los escolares consumen gaseosa o alguna bebida que solamente tiene azúcar. No tiene ningún otro componente más. No es otro alimento, sino azúcar con agua. Es el 39%. El 66% tiene consumo de golosinas. Nuevamente, solamente azúcar. Estamos hablando de chocolates, caramelos y galletas. Y el 45% productos de panificación hechos con grasas hidrogenadas, como son los queques, las empanadas y alfajores. Este es el panorama, más o menos, de qué es lo que los niños consumen a la hora del recreo. Esto es una línea de base. Nos sirve porque nosotros lo que queremos corregir justamente y lo que vamos a apuntar es a medir posteriormente nuestro impacto a partir de cómo cambia, cómo va a cambiar el comportamiento del estudiante con relación a lo que debe comprar en el recreo. Antes de pasar al tema de frecuencia de consumo de hogar, rescatar un tema. Nosotros hemos evaluado, como ustedes han visto, 10 instituciones educativas, 5 nacionales, 5 privadas. De las 10 instituciones educativas, de los 10 kioscos, solamente uno ofrecía venta de frutas o verduras. O sea, que las oportunidades que tenían los niños de comprar alguna otra cosa que no sea una comida chatarra, era solamente en uno de los colegios. Entonces, es una escuela, un kiosco que solamente ofrecía frutas y verduras. Es algo que también tenemos que cambiar inmediatamente. Siguiente. Con relación a la frecuencia ya de consumo del niño, no solamente en el recreo, sino en el hogar. Algunos puntos claves. El tema del consumo de menestras, por ejemplo, se recomienda que sea por lo menos tres veces a la semana. Y vemos que el 73% de la población consume menos de esas tres veces que se recomienda debe consumir un niño en la casa. Es algo que también nos llama la atención, que no solamente es un tema de mala alimentación en el recreo o del consumo en la escuela, sino también en el hogar. Siguiente, por favor. El otro dato interesante es el tema del consumo de fruta en el hogar, no en estudiantes de primaria. O sea, menos de tres veces al día, 65%, tres o más de tres veces al día, 35%. Lo que está en rojo vendría a ser lo problemático. Estamos hablando de un menos incluso del mínimo, o sea, que al día consuman por lo menos tres frutas, sino al 65% que no llegan a ese estándar básico que debe tener un niño en cuanto a consumo de frutas. En cuanto a la frecuencia del consumo de verduras, no comen verdura todos los días, 81%. O sea, algún día de la semana el niño no come ninguna verdura en todo el día. 81% es la cifra que arroja el consumo en el hogar. En el hogar, ¿no? Siguiente, por favor. Nosotros entonces hemos ido desarrollando a partir de esta reflexión, ¿qué es lo que vamos encontrando? Tenemos un problema, es la lonchera, otro problema es el tema del kiosco, y otro problema es los hábitos de consumo de los escolares. Entonces, en el tema de lonchera, por ejemplo, que creo que es lo que viene a continuación, nosotros hemos hecho, en los kioscos, perdón, hemos hecho un decálogo del escolar. Este decálogo se está colocando en cada institución educativa que se va a intervenir. A un costado del kiosco va a estar este decálogo, que nosotros lo tenemos como muestra aquí también en el escenario, y ustedes van a ver que son tips de nutrición y alimentación que todo escolar, como lo va a ver todos los días que sale al recreo, lo va a tener ahí al frente, por lo menos va a ir recordando los puntos y las recomendaciones, lo mismo los profesores o lo mismo también los que administran un kiosco, ¿no? Y en este quiero comentarles, por ejemplo, la anécdota con uno de los kioscos con quienes hemos trabajado este tema del decálogo. Nosotros le enseñamos el decálogo, le dijimos lo que debería de vender, debería ser algo saludable y que eso debería ser una venta responsable. Y la señora que nos escuchó con mucha atención fue una de las señoras que cambió radicalmente la composición de venta del kiosco. Antes incluso nosotros solamente le habíamos mostrado el decálogo, pero ya la persona comenzó a aplicar cada uno de los puntos y consideramos que es un ejemplo de cómo deberían de corregirse, digamos, el tema de los kioscos. Pero esa es una de las estrategias que vamos a implementar. Vamos a seguir, por favor. En el caso de loncheras, también hemos hablado de un decálogo de la lonchera. La idea es manejar términos muy sencillos para poderlo desarrollar, donde también uno va a poder ver cómo debe estar compuesta la lonchera y cómo se da. Y aquí también agradecer la participación de la licenciada Sara Busaba, quien ha estado y sigue estando con nosotros, acompañándonos con charlas a padres de familia en instituciones educativas públicas, donde ha ido desarrollando, digamos, justamente el tema de loncheras saludables. En charlas que han sido muy interactivas, muy concurridas y que nos está dando una plena satisfacción poder ir cambiando este tema. Siguiente, por favor. Sí, con este tema quiero cerrar el punto, digamos, de los temas. Mencionar también acá el tema del consumo, de la presencia de gaseosas en las loncheras. Gaseosas o bebidas azucaradas también ha sido uno de los problemas detectados. Y si bien es cierto, hay presencia de fruta en lonchera, lo que también tenemos que analizar es el consumo de la misma, ¿no? Porque una de las cosas que nosotros observamos cuando hemos hecho estas evaluaciones era de que alguna de las frutas que nosotros los padres a veces colocamos con mucho cariño en la lonchera termina en el tacho del kiosco, cambiados, canjeados por productos que consumen en el kiosco. Entonces, nosotros tenemos que ir desarrollando estrategias que nos permitan cambiar, digamos, todos los temas de fondo, ¿no? Entonces, el programa de Punto Saludable intenta hacer una respuesta a esta realidad. Punto Saludable quiere ser una estrategia de intervención colectiva donde tanto los profesores, directores, alumnos puedan modificar, ¿qué cosa? El kiosco, primero. Tiene que haber una oferta de fruta y verdura en todos los kioscos a intervenir. Tiene que haber unas charlas de educación mucho más intensas que favorezcan el consumo de, que promuevan, digamos, el consumo de fruta y verdura. Y tiene que haber también una vigilancia en la lonchera. Nosotros hemos creado unos stickers que van a ser colocados en los escolares que lleven una lonchera saludable. Para que este sticker sea un estímulo para que el niño cuando vaya a su casa le pueda decir a su mamá o a su papá que para ganarse el sticker tiene que completar una lonchera saludable. Y para eso le estamos dando el decálogo, para que pueda tener la lonchera. Entonces, con esa medida, nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener como medida de resultado intermedio de acá unos seis meses? Que es en julio que vamos a hacer la, digamos, una muestra nuevamente de cómo está la situación. Y obviamente estaremos reunidos nuevamente para ver y hacer seguimiento de cómo está cambiando. ¿Qué es lo que vamos a cambiar? Vamos a cambiar composición de loncheras. Yo creo que es algo que podemos alcanzar, nos podemos comprometer para conseguir. ¿Qué más podemos conseguir? Que se comience a vender frutas en todos los kioscos de los colegios. Eso es algo que también deberíamos de conseguir. Y otras son charlas educativas, tanto a padres de familia como también a los escolares, para promover el consumo de fruta y verdura y disminuya el consumo de gaseosas o bebidas azucaradas y disminuya también el consumo de comida chatarra. Entonces, con esta estrategia nosotros queremos sentar un precedente como intervención de gobierno local. Queremos ser un municipio que sea una punta de lanza para que este tema se tome con seriedad. Los costos de la intervención de este programa no son muy elevados. Y yo creo que los programas de otros municipios pueden fácilmente desarrollarlo. Para que pueda ser replicada esta experiencia y no se quede el trabajo solo como una experiencia encerrada en sí misma por la misma municipalidad, también hemos escrito, hemos diseñado lo que llamamos un manual, una guía de cómo implementar Punto Saludable para que pueda ser un instructivo compartido con los colegios de otros distritos o también con otros municipios o cualquier otra institución que quiera replicar la experiencia. Nosotros vamos a tener a fin de año entonces la validación final de esta propuesta. Confiamos que con el esfuerzo y la ayuda de la colaboración de las personas que han sido invitadas acá, como es la Universidad Nacional Madrid de San Marcos, como es también la Universidad Científica del Sur, como también es el Ministerio de Salud, actores claves y también los medios de comunicación, vamos a poder conseguir un municipio saludable, pero sobre todo un programa del cual todos podamos compartir, todos podamos desarrollar. La guía y el manual está ya desarrollado técnicamente, tiene que pasar por una evaluación obviamente por la Universidad de San Marcos, por la Universidad Científica del Sur y este manual y esta guía va a ser entregada a la población o a cualquier persona en realidad porque va a estar probablemente colgada en la página web de la municipalidad y cualquier persona va a poder averiguar, saber, conocer, porque acá no hay temas de secreto, sino queremos compartir la encuesta, queremos compartir la base de la información, queremos que cada uno haga los cruces, los análisis necesarios para que nos puedan iluminar y puedan ayudarnos a tener una respuesta mucho más concreta. Ese es el manual que estaba hablando hace un rato, la carátula del documento preliminar, es un documento que lo digo como preliminar porque definitivamente requiere todavía una revisión final por las universidades, pero queremos que cuando salga va a tener ese auspicio, esa garantía que nos da las universidades con relación a un programa técnico. Son los componentes del paso a paso, cómo se desarrolla, cómo se desarrollaría un kiosco saludable y cómo se desarrollaría también el tema de lonchera saludable, cómo se va a evaluar, cómo se tiene que medir, qué resultados se tienen que aspirar. Entonces, aspiramos a eso. Este es el momento en que iniciamos esta gran campaña, esta gran cruzada de trabajo serio en el tema de alimentación y nutrición en escolares y creemos que vamos a ser nuevamente, como acostumbra Miraflores, ser un pionero en programas de salud también. Muchísimas gracias. Gracias al municipio por haberme invitado al Ministerio de Salud a hablar de este tema que es muy importante y va a generar un impacto muy fuerte en la salud de los niños, porque es un plan que se va a trabajar también a través de la educación, que es uno de los factores principales para generar estos cambios de hábitos en los niños. Una de mis primeras experiencias con el tema de kioscos escolares fue cuando yo estaba en el colegio. Y yo, bueno, quise ser nutricionista, soy nutricionista por si acaso, desde cuarto de media, quinto de media, lo tenía clarísimo. Entonces, yo iba a hablar con la directora de mi colegio y le decía que por qué en el colegio no había, en esa época se me ocurría, pues, sándwiches integrales o algo así, pero que no hayan gaseosas ni todas esas papas fritas que se vendían y tal. Y la directora suiza, estaba en el colegio Pestalozzi, me miró con una cara un poco suiza y me dijo que, ¿por qué? Que los chicos tenían derecho a comer esas cosas que se vendían, que todo era absolutamente chatarra. Entonces, yo me quedé en realidad en una pieza porque no me imaginé que la directora iba a tener ese concepto de la comida, de los alimentos y de la salud en general. Ya luego, ya pasaron los años y en la universidad también tratábamos de hacer eso y logramos hacer algunas cosas, pero a través de ASPEC, en otra etapa, tratamos de hacer cositas muy pequeñas, pero siempre con la falta de financiamiento, no se pudieron hacer grandes cosas, pero tuvimos ya este nexo inicial y ahora el ministerio, felizmente, que también tiene esta visión, ya vino con esta visión de hacer cambios sustanciales generados ya a través de la educación, porque promoción de la salud, que es un concepto bien interesante de salud, que trabaja con personas sanas, a diferencia de la concepción de trabajo de prevención o de trabajo con personas enfermas, que normalmente lo hacemos muchos nutricionistas en el consultorio o el médico, que da consejos y tal para prevenir una enfermedad. Pero ahora el concepto de promoción de la salud es bien interesante, porque no sólo se concibe, por ejemplo, a la persona sana como aquella persona exenta de enfermedad, sino aquella persona feliz. Es un concepto que ya va ahora mucho más allá. Es una idea que ha traído el ministro de Salud para trabajar justamente este tema. Y, bueno, trabajamos con 10 mil escuelas a nivel nacional y trabajamos en forma de redes, o sea, capacitamos profesionales de salud de las DISA y los profesionales de las DISA capacitan profesores. Entonces, estamos en plena etapa de elaboración de las guías, de las cartillas educativas, guías para padres de familia, guías para profesores, etc. Y vamos a darle mucho empuje a este plan para que trate de llegar a todas las redes posibles y también gestionar esto a niveles de regiones que tienen mucho peso y tienen mucha incidencia política en llevar a cabo con éxito la implementación del programa de kioscos escolares saludables. Estamos por lanzar una resolución ministerial donde se identifican los alimentos saludables para kioscos escolares. Entonces, esto va a servir muchísimo para poder implementarlo de forma municipal para ya tener una herramienta legal de poder implementar estos kioscos escolares saludables. Porque les cuento otra experiencia. En Aspeg nos llegó una queja de un padre de familia que decía que el director estaba muy molesto porque su colegio estaba todo sucio, lleno de chicitos y de bolsitas de chicitos por todos lados. Entonces, prohibió esto en el colegio. Entonces, dijimos, qué bien, qué bueno que ella evitaba, que ella no permita el consumo de chicitos en el colegio. Pero era solamente para que no le ensucien el colegio, porque los niñitos agarraban el juguete que venía y tiraban toda la chatarra en el suelo. Entonces, imaginen esos conceptos que felizmente son ya de hace unos años, pero que tratamos de que el director, la comunidad educativa ya tome esta idea de alimentación saludable suya. Porque en realidad tenemos aliados por todos lados. ¿Qué padre de familia no quiere que en su espacio, donde el niño está 11 años de su vida o un poco más, alimentos saludables? O sea, ellos son los primeros en aceptar y en recoger esta iniciativa que se está llevando a cabo, y los directores, la mayoría de ellos también. Y a veces se ven algunos obstáculos con los profesores. Por ahí hay algunos profesores en algunas experiencias, en algunas escuelas, que eran, por ejemplo, de la comunidad educativa, dos profesores querían seguir tomando su bebida gaseosa que ya no había. Entonces, es interesante esa idea de prohibir un alimento chatarra y de recibir esa resistencia. Porque es como que uno les estuviera ofreciendo cigarros, o sea, me refiero que uno está tratando de que tenga una mejor salud, pero eso genera siempre rechazos, pero son situaciones que siempre hay que tomar en consideración para poder resolverlas. Porque de todas maneras creo que esta es una línea que no tiene retroceso. Tarde o temprano ya todas las escuelas van a tener que estar embarcadas en esta, digamos, en esta idea de ambientes saludables y luego más ambientes saludables en los centros laborales, en todos lados, para tratar de evitar tantas enfermedades y tanta obesidad y enfermedades que se generan por la obesidad en el Perú. Bueno, ese es el plan que estamos trabajando en el ministerio en promoción de la salud y esperamos, bueno, siempre trabajar mucho en conjunto con Miraflores, que siempre están, en realidad es el pionero de esta propuesta de Dioscos Escolares Saludables. Gracias. En realidad es un alto honor para mí estar en esta oportunidad acompañando esta ceremonia tan significativa. En primer lugar, felicitando el ejercicio del rol fundamental que tiene un gobierno municipal para la prevención y la promoción de la salud de su población. En este camino, la universidad tiene el grato honor de compartir la experiencia y en ese caso agradecemos la oportunidad que como municipio se nos ha brindado para que nuestros estudiantes que se están formando en esta área de la alimentación y nutrición tengan el espacio para desarrollar toda su creatividad, el cual desde ya felicito a mis queridos alumnos y que han tenido también la suerte de compartir con otros compañeros de la universidad científica y que nos ha dado la oportunidad de saber que realmente los jóvenes están capitalizando todos los aprendizajes que han podido tener a nivel de la universidad. Nos llena de orgullo saber que nuestros estudiantes son capaces de traducir a la práctica las experiencias educativas que van recibiendo a lo largo de su formación universitaria. Sobre todo, saber que tienen esa carga social que los compromete cada vez más en preocuparse por la población que tienen que atender. La experiencia de nivel urbano que ofrece el municipio de Miraflores realmente es una gran oportunidad para mostrar que no solamente la población menos favorecida tiene la necesidad de una orientación en este campo de la alimentación y nutrición y de la salud sino que también la misma población urbana, aún teniendo las condiciones y la oportunidad de tener servicios de salud, de educación muchas veces no lo está tomando o no está ejerciendo ese papel o ese derecho y el resultado es que aún en zona urbana, en una zona como Miraflores tenemos un 20% de niños que tienen problemas en su nutrición y nos falta aumentar aún el problema de la anemia nutricional que es otro gran peso que estamos cargando. La universidad se compromete o está comprometida a que podamos aportar desde la generación de conocimiento, desde la formación de los nuevos profesionales de la salud en que realmente puedan poner todo su potencial creativo en generar opciones innovadoras para que realmente el tema de la promoción y prevención de la salud sea la base, la base del cuidado de la salud que es lo que ahora se está propiciando. Todos sabemos que los resultados que tenemos aquí de nuestros niños posiblemente en muchos casos sean el reflejo de la historia desde la gestación. Hay un alto reconocimiento en eso y entonces felicito al municipio de Miraflores porque tempranamente ya está tomando una actitud de formación en el escolar y adolescente que van a ser los que van a formar para adelante la nueva familia miraflorina, la nueva familia peruana. Muchísimas gracias por esta oportunidad y esperemos que podamos acompañar este proceso de seguir empujando esta iniciativa y que ojalá que en diciembre nosotros podamos decir hemos cumplido con el municipio de Miraflores, hemos ayudado a que nuestra población realmente tenga su oportunidad. Muchísimas gracias. Nosotros, la Universidad Científica del Sur, nos sentimos bastante honrados y emocionados por este programa que se está presentando hoy día, Punto Saludable, que además de integrarnos con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, permite a nuestros alumnos aplicar todos los conocimientos que han venido teniendo a lo largo de su carrera. En el caso de la Universidad Científica del Sur, no voy a naturalmente mencionar el plan de estudios ni mucho menos, pero desde los primeros ciclos ellos tienen el curso de Antropología de la Nutrición, tres cursos que los ayuda a comprender, además de otros más relacionados, la importancia de los hábitos alimentarios en la salud y nutrición del individuo. Y el mayor problema justamente de nutrición que tenemos hasta el momento es poder cambiar esos malos hábitos alimentarios de muchos integrantes de nuestra población. Y también tenemos el concepto desde hace mucho tiempo que la forma que podríamos mejorar esta situación no es trabajando, digamos, mucho con los adultos que ya tienen cimentados sus hábitos alimentarios y es bien difícil modificarlos, ya que menciono nuevamente, es el principal problema nuestro a nivel mundial, sino que trabajar con los niños en donde lo que se va a hacer más que modificar es fomentar, fomentar buenos hábitos alimentarios y muy bien que lo estén haciendo con escolares a nivel primario principalmente y sugeriría que vayan un poquito más, no es que estén mal, está muy bien esta idea que están plasmándola hoy día, sino que trabajen también con los de educación inicial, que justamente allí es donde van a encontrar niños que tienen un poder enorme para modificar los hábitos alimentarios de su familia. Yo no sé si ustedes habrán tenido la oportunidad o naturalmente tienen niños en sus casas, que es el niño, el más pequeño, el que viene y dice, el que más cree en su profesor, y viene y dice, mi profesora me dijo que debía de comer tal cosa o no debía de comer tal cosa y no para hasta que la mamá o el papá compre lo que se le ha indicado. Entonces, de eso también se llevan, y disculpe el medio publicitario de RPP, que a quien yo admiro mucho, pero los medios, sobre todo televisivos, la publicidad que se da para llevar al mayor consumo de hábitos alimentarios no muy saludables, en donde hay alimentos procesados no muy buenos que digamos, al que tratamos de combatir siempre, justamente van dirigidos hacia el niño, porque saben la potencia que tiene, el poder que tienen estos niños. Así que nosotros realmente saludamos a la Municipalidad de Miraflores, que esté empezando a trabajar ya in situ en la práctica, en el área justamente de la prevención de la salud, prevención de enfermedades, promoción de la salud, que hace algunos años se viene a nivel mundial fomentando, que estamos en la era de la prevención. Y en nutrición lo que más se puede hacer justamente es promocionar, y dentro de la promoción la educación. Esto es una de las ventajas que tienen los estudiantes de nutrición de diversas facultades y escuelas en nuestro país y en el extranjero, de que parte de su formación es justamente la parte de educación, a diferencia de otras carreras que no nos preparan para educar. Eso realmente a nosotros nos está complaciendo tremendamente el poder que en este programa se concreticen todos los anhelos que teníamos hace muchos años como docentes en el área de nutrición. Yo soy médico, pero soy, disculpen que mencione, magíster en nutrición, por eso que estoy en esta área. Y siempre he mencionado que había que trabajar, había que trabajar con los colegios, había que trabajar enseñando al profesor, y no solamente al profesor, sino a los padres de familia, pero enseñando al profesor podíamos replicar mucho, podríamos ahorrar mucho en la extensión del nutricionista. Sabemos muy bien que hay muy pocos nutricionistas a nivel nacional y es indispensable el papel del nutricionista, pero mientras no haya lo suficiente y aunque haya, siempre será un buen aliado el profesor de colegios. Entonces, yo creo que todo esto lo están integrando, lo están integrando muy bien y volvemos a reiterar nuestras felicitaciones. Y de pasada, el poder integrar a dos universidades, creo yo, que trabajan muy bien acá en la municipalidad de Miraflores y que justamente en la integración se sacan los mejores productos. En este caso, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Científica del Sur. Muchas gracias. Y lo primero que tendría que decirles en realidad es lo contenta que me siento de poder haber colocado un granito de arena en el trabajo que han estado realizando. Pensar en una estrategia donde se integra la parte académica de dos universidades de mucho prestigio y especialistas, además en el tema de nutrición, junto con el gobierno central, en este caso a través del Ministerio de Salud y medios de Comunicación, pues es algo que difícilmente no pueda tener los resultados que se esperan. Es decir, lograr juntar todas estas fuerzas para tener un objetivo en el corto plazo es más que seguro que se va a lograr. Y yo creo que de alguna forma lo he ido viendo en algunas de las charlas que he podido dar en los diferentes colegios, en este caso estatales, donde la participación de los padres verdaderamente ha sido masiva, sumamente atentos, muy cautos en las preguntas, verdaderamente hay un interés verdadero de querer mejorar, de querer cambiar la realidad nutricional que ellos esperan. Y los niños no se quedan atrás. He tenido oportunidad de poderle dar charlas a chicos de sexto grado y es notorio el interés que tienen, no solamente por verse bien, que tal vez en esta edad es una de las cosas que más le preocupan, si estoy gordo, si estoy flaco, si estoy deportista o no lo estoy, pero también están interesados en conocer cuáles son los alimentos que van a hacer que ellos les permita un mejor desarrollo, ser más inteligentes, ser más productivos en un futuro. Se sorprenderían de las preguntas que verdaderamente ellos pueden hacer a esta edad en lo referente a nutrición y a su salud. Y por eso quisiera dirigirme también especialmente a todos ustedes, colegas en nutrición y muchos en camino para ser nutricionistas, porque en realidad tienen una labor muy importante. Estudiar la carrera de nutrición, si bien es cierto al principio, es un tema de que me gusta, me inclino por conocer un poquito más de esto, tienen una responsabilidad enorme en sus manos. Nuestro país, a pesar de ser en crecimiento y tener muchos aspectos positivos, tiene una cara triste, dura, que necesita ser cambiada. Y desde la nutrición se puede hacer muchísimo. La pobreza está muy asociada a la desnutrición. La salud está muy asociada a la pobreza también. El sobrepeso conlleva enfermedades. Enfermedades que para ser tratadas se necesita una inversión, de la cual uno mismo puede tenerlo, o de la cual el Estado tiene que invertir a través de sus ministerios, y los diferentes planes que tengan de salud. Por tanto, tanto en la deficiencia como en el exceso, la nutrición está en el medio para poder avanzar en todo este proyecto de país que tenemos, como lo es el Perú. Y deben saber también que el tema del sobrepeso, a pesar de que en esta encuesta ya estamos viendo, o en esta investigación, perdón, ya estamos viendo que la prevalencia de sobrepeso es mayor que el bajo peso. Esto ha sido hecho en colegios estatales y particulares. Pero van a notar que estudios que se han hecho de mucho más alcance ya a nivel nacional de instituciones muy serias que han abarcado justamente alumnos de tercero a quinto de media estatales y privados, de hecho hay mucho más colegios estatales que privados en nuestro país, esa prevalencia se mantiene. Es decir, hay más chicos escolares con sobrepeso que bajos de peso. Y podemos ir todavía más allá, porque las personas, incluso probablemente ustedes, que estén estudiando también nutrición, el hecho de estar en un peso normal no necesariamente significa que cubran diariamente sus requerimientos de nutrientes, cosa que no es fácil, dicho sea de paso. Tenemos que aprender a seleccionar muy bien nuestros alimentos, a combinarlos muy bien para poder estar verdaderamente saludables. Y es así que otras encuestas también nos dicen que la gran mayoría de escolares no cubre requerimientos de algo tan simple de cubrir como es la fibra, a través de verduras, frutas, alimentos integrales. Entonces, es muy importante que aquellos que se estén formando en nutrición y que aquellos que también ya son nutricionistas no solamente pensemos en aquello en lo que yo quisiera trabajar, abrir un consultorio, atender pacientes, enseñarle cómo bajar de peso, sino tener muy presente la realidad peruana en cuanto a lo que es nutrición. Porque eso es una de nuestras responsabilidades y tal vez mayores, aparte de lo que en lo particular nos gusta hacer como nutricionistas. El proyecto que tiene la Municipalidad de Miraflores es verdaderamente importante y ojalá que este protocolo que estaba mencionando, este manual verdaderamente se termine, sea validado y sea replicado en otros municipios. He podido darme cuenta de que las personas que integran, que han estado en el plan, digamos, actuando directamente, lo han hecho verdaderamente con mucha motivación, con mucho interés, con ganas de cambiar las cosas. Y si eso se contagia entre otras personas, la labor no solamente va a ser más fácil, sino que además muy placentera. Cosas tan sencillas como colocar dentro de un kiosco o un sticker para poder diferenciar cuál es el alimento saludable del que no lo es, es una cosa tan fácil, tan barata, tan sencilla, que a los chicos, pues, les va a ayudar muchísimo. Y poco a poco herramientas como esas se pueden ir adoptando e ir avanzando en el camino entre las municipalidades, para los colegios, y así avanzar muchísimo más en esta gran tarea que tenemos todos los profesionales de la salud y especialmente los de nutrición. Así que, finalmente, felicitar verdaderamente esta labor de la municipalidad. Yo sé que el Ministerio de Salud también está haciendo grandes cosas, está muy preocupado por el tema. Muchas veces los problemas son tantos y tan variados que lograr, digamos, ver resultados en el corto tiempo es difícil. El tema de la salud, el tema de la nutrición es algo de largo plazo, tenemos que ser pacientes. Y lo ideal es que cada nueva, digamos, persona que ingrese a seguir esta labor sigue en la misma línea para finalmente poder conseguir los frutos que tantos esperan. Gracias a todos por su atención, gracias nuevamente a la municipalidad y, por supuesto, a la orden de ustedes para poder seguir trabajando en este camino que es, como digo, parte de la responsabilidad de todos los nutricionistas. Muchas gracias. Se va a agradecer el esfuerzo desplegado por las internas de nutrición de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad Científica del Sur con unos diplomas que se van a hacer entrega en este momento. Señoras y señores, el doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores, agradece la presencia de todos ustedes en la ceremonia de presentación del programa municipal Punto Saludable. Gracias y muy buenas tardes.